somos todos y cada uno y estamos en todas partes los que rechazan los que desafían muy buenas amigos y amigas de vandal hoy me paso por el canal para hablaros de watch dogs legion en concreto para hacer el análisis de los nuevos de ubisoft toronto que ya os adelantamos que nos ha gustado bastante pero antes de eso que haremos quiero pediros disculpas por el metraje del vídeo lo primero por la tasa de fotogramas por segundo el juego lo hemos analizado en pc y no va precisamente bien ahí aunque de eso vamos a hablar un poco más adelante y lo segundo es que a mitad del análisis nvidia nos cedió una rtx 3070 por lo que hay parte del análisis que está capturado con una gtx 1070 y otra parte con la nueva gráfica de nuevo disculpa y dicho eso vamos con el análisis este watch dogs legion construye sobre la base de los anteriores llevándonos a una londres futurista pero con un giro de tuerca muy interesante aquí no hay un solo protagonista sino que la revolución ante las fuerzas policiales militarizada la vigilancia gubernamental y corporativa y en definitiva ante el fascismo lo hace toda la población podemos reclutar a cualquier ciudadano de londres es una propuesta ambiciosa e interesante pero funciona en cuanto a tono y en cuanto a las ideas que te opone y lo más importante funciona a nivel jugable es divertido aquí estamos ante una aventura de acción y sigilo en el mundo abierto que sigue el molde al que nos ha acostumbrado visor una historia que se ve acompañada por una buena cantidad de misiones secundarias y un escenario amplio plagado de actividades de iconos que limpiar la trama central nos lleva a una londres sumida en un caos del que no es responsable un único malo malísimo por una parte está la empresa militar albión que se ha hecho con el control de la seguridad por otro una corporación tecnológica que conoce todo lo que hacen los ciudadanos gracias a los chis que llevan implantados y por otro lado los mafiosos del clan kelly esclavizan a los más vulnerables ante la vista gorda de una policía sin poder y un gobierno disfuncional en medio de todo esto de sec la organización revolucionaria de pirata informático que conocimos en la anterior entrega de la serie se ve resquebrajada porque son considerados terroristas tan un complot de una organización muy misteriosa día cero la historia principal sin ser nada del otro mundo es lo suficientemente interesante para habernos tenido atrapados durante la aproximadamente 25 horas que no ha durado y aún nos quedan muchas secundarias y otras actividades por hacer hay algunos momentos muy interesantes a nivel argumental sobre todo en la recta final del juego pero en general es una retaíla de tópicos la historia realmente interesante se cuentan en las calles de la ciudad de londres estamos ante una londres dividida por distritos donde están representados los lugares más emblemáticos de la ciudad real la urbe está repleta de coches autónomos de drones armados que vigilan y difunden propaganda de plazas con enormes pantallas donde la televisión gubernamental muestra sin cesar sus mentiras de calles apenas alumbradas por los neones donde los mendigos intentan sobrevivir de controles militares en cada esquina se crea un discurso interesante en web 2 lección que no está en su guión sino en las situaciones que vemos en la ciudad y en la propia jugabilidad nosotros controlamos a la organización de sec en lección podemos reclutar a prácticamente cualquier persona que veamos por las calles de la ciudad habrá algunos que estén en contra de veces pero la mayoría querrán unirse para ayudarlas con una pequeña misión que suele suponer piratear algo o acabar con alguien esto supone que podremos crear un ejército revolucionario compuesto por modistas por militares descontentos por mimos por barrenderos por enfermeros por antiguas pías del m6 por vagabundos por camarero o por anciana desempleada cada uno de ellos tiene sus ventajas inconvenientes por ejemplo un militar puede colarse a los lugares controlados por albión sin problema un abogado con flatulencia puede liarla en los momentos de sigilo si se le escapa un pedo y una maga puede hipnotizar a su adversario incrementar las filas de nuestra resistencia va algo más allá de aportar variedad en la forma en que podemos abordar las distintas situaciones aquí se puede jugar de dos modos uno en el que los miembros de desech heridos detenidos vuelven a estar activos tras un tiempo y otro en el que quien caiga en una misión desaparece de nuestro equipo para siempre por lo que los personajes aquí funcionan como vidas el sistema es original funciona y es la columna vertebral de la idea que quiere transmitir el juego pero no es perfecto algunos reclutas son mucho más útiles que otros y además conforme vamos reclutando a más y más personajes no encontramos con misiones de reclutamiento muy similar entre sí que al final se sienten como un trámite y aunque está por ver cómo se gestiona esto en las nuevas consolas las pantallas de carga al cambiar de personajes son bastante molestas y por cierto todos los agentes comparten las mejoras y los accesorios tecnológicos que hayamos desbloqueado lo que no ha gustado muchísimo es el diseño de las misiones aquí prima el sigilo el intentar pasar desapercibido infiltrándose a hurtadilla o a través de otros métodos en localizaciones repletas de soldados y drones de hecho el combate es poco satisfactorio y muy simple por lo que motiva a eso a pasar desapercibido lo que es realmente divertido es ir pirateando las cámaras de seguridad de un edificio para conseguir el código que nos permite acceder al servidor central que debemos hackear por ejemplo o colarnos con nuestro bot araña en los conductos de ventilación mientras acabamos con todos los segurata que bloquean nuestro camino o piratear sus propios drones armados para limpiar una localización antes de entrar cada situación se plantea como un puzzle primero observamos la localización a través de las cámaras de seguridad los drones o la araña robot y luego vemos las posibles rutas hasta el objetivo los caminos que toman los segurata y las distintas trampas que podremos activar y por último decidimos cómo abordar la situación pues la mayoría de los objetivos nos requieren nuestra presencia física y habrá que pensar si es mejor entrar nosotros mismos ocultándonos conseguir un drone de construcción para sobrevolar el edificio y entrar por la parte superior o completar el nivel moviéndonos por los conductos de los escenarios con el drone araña el buen diseño no sólo se ve en las misiones sino también en las actividades que podemos hacer la ciudad podemos por ejemplo hackear las pantallas para que muestren mensajes revolucionarios pintar dafiti en zonas concretas destrazar servidores y otras acciones que animarán a que la gente se una a la revolución joder sí vamos a liar la parda vale aunque veamos los puntitos de esta actividad en el minimapa una vez llegado el lugar habrá que estudiar el escenario para identificar las vías de acceso lo que nos obligará a jackear drones con las no porjillas de ventilación o hacer los típicos puzzles de líneas de electricidad que aquí están muy bien resueltos pero la culpa de que nos haya atrapado no es sólo de la jugabilidad sino también del mundo que ha creado Ubisoft la trama principal puede pecar de ser naif y un poco simplista ahí están los malos malísimos y nosotros los revolucionarios vamos a acabar con ellos pero con las situaciones que vemos en Londres con los documentos de texto con los podcast que nos encontramos y oímos en los coches y con la historia que conocemos reclutar a gente y al hacer misiones secundarias se construye un discurso concreto interesante y donde se trazan paralelismos clarísimos con la situación política y económica actual pasando a lo visual el trabajo a nivel artístico y gráfico es espectacular la ciudad se muestra viva ya sea a pie de tierra con todos esos coches autónomos peatones y militares haciendo redadas y deteniendo aviandantes o en el cielo con drones sobrevolando las calles y observándonos a todos hay zonas de la ciudad que nos dejan boquiabiertos por sus pantallas su iluminación sus neones y su atención al detalle la inmersión se rompe eso sí con algunos bugs que por suerte no son muy frecuentes pero que sí molestan un poquito enemigos que se quedan bloqueados andando contra una pared peatones que se tiran a las bocas del metro directamente y otro problema a pesar de ello técnicamente sorprendente sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de mundo abierto el detalle de los personajes y sus animaciones es verdad que no están al nivel de algunas superproducciones que hemos visto este año pero la distancia de dibujado la iluminación en el ciclo día noche las sombras los reflejos es un juego que es mucho más pintón por la noche que por el día y sobre todo gracias a rape chasing que también estará en las consolas de nueva generación pero si lo vais a jugar en pc un aviso está muy mal optimizado en ordenador de ahí que estéis viendo en este vídeo esas caídas de frames tan escandalosas en la descripción dejamos el ordenador con el que lo hemos jugado por lo que si el vuestro es similar o menor sabes que es complicado ejecutarlo de manera fluida al menos hasta que haya un parche si es que lo hay en cuanto al sonido no podemos dejar de destacar la banda sonora aquí hay temas de falls de lg de brimby de orison de blur de gorillaz de delivery de muse es una deseo que a nosotros nos ha hecho recorrer durante un buen rato la ciudad en coche disfrutando tranquilamente de la música el sonido ambiental también es genial pero hay algunos bugs que hacían el resultado por cierto el 3 de diciembre introducen el modo cooperativo online que nos permitirá explorar la ciudad con tres amigos y se añadirán eventos dinámicos modos competitivos nuevos personajes misiones adicionales un modo nueva partida plus ganará bastante empaque pero obviamente no podemos entrar en valoraciones sobre esto hasta que podamos probarlo en definitiva watch dogs legion es el mejor juego de la serie y un paso adelante en ubisoft para distinguirla de sus muchas propuestas similares de mundo abierto es un juego con un mensaje y un tono centrado interesante con una trama lo suficientemente atractiva como para atraparnos hasta que veamos los títulos de crédito y con un buen diseño de misiones y actividades pero es esa arriesgada y funcional idea de no tener un protagonista sin una resistencia compuesta por el pueblo lo que lo diferencia y le da una personalidad jugable y argumental pero más importante que todo esto legion es divertidísimo y a poco que os guste su propuesta recomendamos darle una oportunidad a de sec le vendrían bien buenas personas como tú te unes venga vale a la mierda